Tres claves para evitar el secuestro emocional y ser disciplinada. Vamos a hablar de estas tres claves. Ok, vamos a hablar de tres claves para evitar el secuestro emocional y ser disciplinada. Estamos en el día número 27 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando cómo ser disciplinada y tener una vida con dominio propio. En este día, ya hoy es el día número 27, estamos en la semana número, perdón, voy a mirar la semana, número 4. Y hoy ya es el día final de esta semana donde llevamos siete días hablando de cuáles son los enemigos que nosotros tenemos, cuáles son los enemigos más grandes que tiene la disciplina. Tiene tres enemigos muy grandes. Hoy voy a hacer un pequeño resumen y te daré tres, digamos, tres claves para evitar esto. Pero lo vamos a ir desarrollando. Yo sé que a veces uno quiere que le digan los tres de una vez y bueno, pero esto es todo un proceso. Vamos a devolvernos en el material que tenemos y si no has visto los videos, te invito a que los veas. Y en el día número, ya les voy a decir en qué día, vimos en el día número 18 del reto de 45 días de una vida disciplinada con dominio propio que está aquí en la lista de todos los videos en YouTube y en Instagram y tanto en Facebook. Ahí tenemos tres obstáculos que impiden lograr tus objetivos y son creencias de que cambiar un hábito es fácil, segundo, posponer las cosas y tercero, excusas para abandonar la disciplina. Esos son los tres enemigos más grandes que tiene la disciplina y el dominio propio. Ahora, tenemos unas emociones, tres emociones que son básicas en el ser humano. Son el miedo, la ira y la tristeza. El miedo, la ira y la tristeza. Entonces, vamos a ir entendiendo que tenemos tres emociones que nos disparan. Entonces, vamos a ir entendiendo que tenemos tres emociones que son disparadoras, que nos ponen una alerta. Miedo, ira, miedo, ira y tristeza. Tenemos tres obstáculos. ¿Cuáles son los tres obstáculos? Entonces, creencia de que cambiar un hábito es fácil. Posponer las cosas y excusas para abandonar la disciplina. Ok, entonces, nosotros debemos de observar cuáles son los hábitos, perdón, sí, observar cuáles son las creencias, qué es lo que crees acerca de tus hábitos, de lo que, de los patrones, de esa forma de pensar. Tenemos que mirar cuándo es que posponemos las cosas, cuándo procrastinamos, en qué momento procrastinas, en qué momento dices, ah, esto lo dejo para mañana, ah, esto lo aplazo para mañana. Y debemos de encontrar cuáles son las excusas. Es que no voy a correr porque está llovinando. Es que no voy a caminar, no voy a hacer ejercicio porque ta, 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 ta y una historia. Es que como estoy de vacaciones, entonces ya tengo la excusa para no cuidarme porque quiero bajar de peso. Ah, es que los chocolates están aquí al frente. Y pues como están aquí al frente, yo me los como, es que se me paró encima, que se me puso ahí al frente y yo como digo que no. Esas son excusas. Listo. Vamos a ir entendiendo esto. Entonces, entendimos que tu cerebro es un programa que tiene un sistema binario y ese sistema tiene como una respuesta. Entonces, yo veo algo, inmediatamente tengo una respuesta y de acuerdo a esa respuesta se activan unos programas. La disciplina se programará en tu cerebro como cualquier otro hábito. Eso también lo aprendimos. Dijimos que la procrastinación realmente era una enfermedad. Tendremos que entender que procrastinar no es que usted sea perezosa, no es que usted sea una holgazana, no es que usted, por aquí ahora me dijeron que era falta de fe. A ver, por aquí me dijeron, Marta, desordenada, impaciente. Que es que soy perezosa o que soy floja o que soy desordenada, que soy impaciente. No es una manera que el cerebro tiene de protegerte. Es una manera que tu cerebro tiene para protegerte y aprendimos que tenemos que poner un stop, poner un pare y decir, ¿sabe qué? Hoy voy a empezar a practicar la técnica AAO, que es aprender cómo funciona mi mecanismo cerebral, cómo funciona mi mecanismo, mi sistema nervioso, cómo funciona mi cuerpo. Y a partir de ahí ya entro y aplico las tres claves que hoy voy a aprender. Yo te voy a entregar hoy tres palabras que son muy importantes. Escríbame esas tres palabras, por favor. Y esas tres palabras, vuelvo e insisto, es la técnica AAO, aprender Aceptar Aceptar Y observar Esta técnica usted me la va a aplicar todos los días, en todos los segundos, las 24 horas del día, cuando usted se vea que no está cumpliendo la tarea que tiene que hacer, la disciplina es el cumplimiento de una orden que usted misma se está dando porque sabe que en el futuro hay una mujer que la espera y usted estableció unas reglas, usted estableció un orden en su vida. Ahora, ahora lo que usted tiene que hacer es obedecer a esas reglas, pero como usted misma me dice, yo soy desobediente y no aplico las normas. Entonces, la técnica, ¿cuál es la técnica A, A, O? Y esta es la técnica que vamos a aplicar hoy en este día para que tengamos en cuenta tres claves para evitar el secuestro emocional y ser disciplinadas. Disciplinadas. ¿Cuál es la clave? Aprender. Aceptar. Aceptar. Listo. Ya. Sí, tengo un problema de percepción. Tengo un problema sin transición. No hay conquista. Tenemos que entender que debemos de tener una transición. Vamos a hacer una transición. Vamos a hacer una transición de una mujer que piensa que es perezosa, de una mujer que piensa que es holgazana, de una mujer que piensa que es floja, de una mujer que piensa que es que no sirve para nada, de una mujer que dice que es que para ella la disciplina es como que eso no es para ella. Eso es una mentira y es una falsa creencia. Es mentira que usted tenga esas cualidades. Lo que pasa es que su mente, de acuerdo a su percepción, le hace un secuestro emocional, le secuestra la amígdala y la lleva a operar con los programas que tiene almacenados en su memoria desde la edad de la edad de las siete años o todos sus ancestros. Ahora, usted ya es una mujer adulta. Ahora, usted ya es una mujer hecha y derecha. Por lo tanto, está aprendiendo una nueva información. Se está educando. ¿A través de qué? A través de un reto. A través de una misma pregunta durante 45 días. Y entendimos que tenemos que aprender cómo funciona el cerebro. Hasta ahí, me van diciendo, si lo van teniendo claro, ¡Hola, Viviana! ¡Bravo! Por aquí ya tengo a mi Viviana hermosa. Así me está pasando. Estoy posponiendo las cosas. Mujeres, no podemos posponer las cosas. El posponer, entendimos que es una manera de proteger a nuestro cerebro porque él se siente amenazado. Pero yo quiero conversar con mi cerebro. Yo quiero aprender, aprender cómo le voy a hablar a mi cerebrito lindo y hermoso porque él lo que está haciendo es protegiéndome porque él no quiere sufrir una decepción, no quiere sufrir una frustración, no quiere sufrir un fracaso. Y dice, mejor no hago nada para no sufrir porque él me está protegiendo del dolor. Y como en meses anteriores yo traté de hacer bajar de peso, traté de ahorrar dinero, traté de trabajar y cumplir metas y no lo logré. Me frustré, me fue muy mal. El cerebrito lo que quiere es que yo no vuelva a sentir ese dolor. Y él prefiere esa satisfacción inmediata de decir, mejor lo hago mañana, a trabajar, gastar energía y enseguida ver que los resultados no funcionaron. Entonces, vamos a ir entendiendo. Es muy importante, mujeres, que ustedes tengan el cuaderno. Miren, el cuaderno, todos los días tenemos un día. Cada una va a hacer un resumen. Miren, todos los días tenemos un día. Este es el cerebro, tenemos un hipocampo, tenemos una anígdala. Y vamos a ir aprendiendo que es normal también tener ese camuflaje para poder sobrevivir. Y que nosotras a veces nos sentimos como que un día decimos que sí, que sí, lo vamos a hacer. Y al otro día decimos que no. Y sentimos que somos bipolares. Y sentimos que no cumplimos la palabra. Y sentimos que cuando es color tierra, me pongo color tierra. Y cuando es color pasto, me pongo color verde. Y yo digo, pero yo soy tierra o soy pasto. Soy verde o soy café. Y a veces me siento como perdida. ¿A usted le ha pasado, Viviana? Y de acuerdo a la persona con la que estoy al lado, me comporto. ¿A usted le ha pasado? Ah, no, que vamos a hacer ejercicio. No, no, comámonos 20 tacos. Y come hasta que se llene. Y uno obligando a bajar de peso. No, pero si estamos de vacaciones. No, y es fin de semana. Que se va a poner usted a cuidarse. No, 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 yo no quiero. Porque ahorita yo no quiero pues tomar cerveza. Porque, no, 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 es que yo quiero mejor. Estoy tomando mucho. No, pero tómate un trago. Es bobada. Y como somos camaleones. Que es un camuflaje que nos dio Dios para sobrevivir. Y estamos en una comunidad donde nos están juzgando. Y donde nos están diciendo, pero mira, esta sí es boba. Esta se volvió evangélica. Ah, no, pero es que esta sí ya no se toma ni una cerveza. Ah, pues que esta ya no se come ni un chicharrón. Ah, no, pero es que usted sí fue. Se fue para los Estados Unidos y ya se cree la gran cosa. Para que no me digan nada. Hágale pues, yo me tomo la cerveza. Para que no me digan nada. Ah, listo, hágale pues. Yo me como ese chicharrón. Para que no me digan nada. Yo hago lo que ustedes hacen. Porque eso es un camuflaje normal que nos dio Dios para sobrevivir y adaptarnos al medio. Ah, qué bien. Entonces, como yo ya aprendí que es que esto es un camuflaje. Nosotros somos como el camaleón. Y nos disfrazamos de acuerdo a las circunstancias. Usted no es bipolar. Usted lo que hace es que se adapta al medio. Se adapta al cambio. Estoy aprendiendo. Pero a mí, este es el cerebro de la supervivencia. Y ese cerebro me dice, ojo, no diga que no. Hágale diga que sí. Ay, pero me estoy acordando de algo tan importante. Oh, my God. No puedo creerlo que yo hoy me estoy acordando. Ay, muchachas. Es tan importante entender esto. El animal cambia según el ambiente. El animal cambia según el ambiente. Es un camuflaje para poder sobrevivir. Y nosotras estamos diseñadas con esa cualidad especial. Porque para mí esto es una cualidad especial. Muchas personas se adaptan a la naturaleza con el camuflaje que Dios les dio para ayudarles a sobrevivir. Es natural adecuarse, adaptarse al medio ambiente. No se le olvide eso. Usted está aprendiendo cuál es el camuflaje que Dios me dio. Y no es que yo me falte disciplina. No es que yo sea bipolar. No. Es que yo necesito ponerme un camuflaje dentro de la comunidad donde estoy para poder sobrevivir. Y para que no me señalen. Y para que no me castiguen. Ni no me digan. Ah, entonces retírese del club. Retírese del clan. Porque usted ya no hace lo que nosotros le decimos. Y el ser humano tiene una necesidad humana de estar en grupo. Si a usted le cayó el 20. Y si a usted dice. Ah, con razón. Claro, cuando están con determinados ambientes. Hacemos una cosa. Y eso es muy difícil de cambiarlo. Mani, me da. Pero entonces dígame. ¿Cómo hago yo? Porque realmente todas mis amigas sí son comelonas. Se comen todo hasta que se llenan. No se comen un taco. Se comen 10. No se toman una cerveza. Se toman 20. No hacen ejercicio. Pero yo sí quiero hacerlo. Ay, muchachas. Es fácil. No, esto no es fácil. Yo nunca he dicho que es fácil. Yo estoy aprendiendo cómo defenderme en esta cultura, en esta sociedad tan difícil para mí. Porque es difícil, muchachas. No, esto no es una cosa de que yo traqueo los dedos. Entonces vamos entendiendo. ¿Qué voy aprendiendo? A ver, ¿qué has aprendido hoy, mujer? Muchas veces que me tocó mucho el pelo. Y me despeino. A ver, ¿qué has aprendido hasta hoy? Yo he aprendido que yo estoy diseñada con el camuflaje de un camaleón. Si el camaleón pasa por el pasto, se pone verde. Si el camaleón pasa por la tierra, se pone café. Es bipolar, mi amor. Y todos los seres humanos somos bipolares. Unos días está contenta, otros días está triste. Unos días está llorando y otros momenticos tiene rabia. Un momentico tiene miedo y al otro momentico tiene tristeza. Un momentico está alegre y el otro momentico está triste. Este normal, común y corriente, esa es la vida. ¿Qué le dijo a usted que la vida íbamos a ser felices para siempre? Y vamos a quedar en verano para siempre. Y vamos a perdurar para siempre la flor, ¿no? No, 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 no. Todo en la vida es... Es... Una transición. Sin transición no hay proceso. Todo es una transición. Transición. Sin transición no hay conquista. Escríbame esa palabra, por favor. Sin transición no hay conquista. Yo he aprendido. Sin transición no hay conquista. Todo en la vida es una transición. Ay, ay, ay. Transición. Ay, no me digas. En serio. Todo. Todo tiene una transición. Tiene un cambio. Para lograr ser disciplinadas, eso no es de la noche a la mañana. Hay una transición. Hay un proceso. Entendamos que todo en la vida tiene un proceso y a veces no queremos pasar por los procesos. A veces, ustedes creen, mujeres, vean, yo digo, ay, yo voy a hacer la dieta, pero resulta que llegó el verano y ya están los chorizos ahí extendidos con unas carnes así. ¿Qué hace mi cerebro reptiliano? Dice, quiero carne, quiero chorizo. A mí me educaron comiendo chorizo, chicharrón. Ay, y esa carne con el gordito como me gusta. ¿Y qué dice mi cerebro reptiliano? Un reptiliano, cómáselo. Si apodera de mí, me hay un secuestro de la amígdala. Y actúo de manera instintiva, de manera, me como mi chicharrón y me como mi carne y me como mi gordo. ¿Por qué? Porque eso es instintivo. Eso viene en mis células. A mí me criaron así. En esta semana estuve con una niña muy hermosa, muy linda esa niña, divina, preciosa. Y ella me dijo que estaban en un party, estaban en una pijamada y llevaron muchos dulces. Y hubo niñas que se comieron todos los dulces. Hubo niñas que se comieron toda la pizza, toda la comida y les dio dolor de estómago y se enfermaron del estómago. Y yo le dije, ¿y tú te enfermaste? Me dijo, no, yo no me enfermé. Y yo, ¿y por qué? Y la niña es de contextura muy delgada. Y la niña me dijo, no, porque a mí desde pequeña mi mamá, mi abuelita, perdón, me enseñó a que yo no podía comerme todos los dulces. Y solamente me daba de recompensa un dulce cuando yo hacía las cosas bien. Y solamente podía comer dulce una vez en la semana. Entonces yo me controlo. Yo no, yo, ah, mira, esta muchachita la voy a llevar a la escuela cuántica mía para que nos enseñe. Pero esa niña la educaron desde niña, antes de los siete años, la educaron a que ella tenía que tener dominio propio sobre los dulces. Y que ella solamente comía un dulce como una recompensa. Y que ella tenía que tener dominio propio y que ella, este dulce era solamente una recompensa una vez a la semana. Y ya las niñas ya la educaron así. Pero si a nosotros de siete años no nos educaron así, pues donde vamos a llegar nos abalanzamos a las cosas. ¿Qué estamos haciendo? Educándonos ya, aprendiendo viejas en el sentido de, cuando digo viejas, hablo de la edad adulta. O sea, ya grandes, después de siete años ya se te formaron tus neuronas, ya tú tienes tus neuronas formadas. Aquí en este libro, el libro Todo es posible, inventa tu futuro. Hablo de ese tema en esta área que por acá, a la edad de siete años, tú ya tienes formados estos cerebros. Entonces, el reptiliano ya está con sus hábitos, el emocional también. Ahora, este que es el humano, es el que le toca activar a usted ahora si quiere aprender. Entonces, vamos a ponernos a entender que estamos secuestradas emocionalmente con estos dos cerebros. Este cerebro límbico es el que hace el secuestro emocional y manda la información al reptiliano. Y entre estos dos hacen maravillas. Y al humano lo cierran, lo cancelan, cancelado. Pero nosotras, como estamos aprendiendo, estamos activando el humano. Porque un animal aprende, pero no lee, no estudia, como nosotras. Por lo tanto, nos diferencia del animal, este cerebro que es el que aprende. Acepta y el que observa. Y nosotras estamos aplicando estas tres claves para evitar el secuestro emocional. La técnica A-A-O. Aprende, acepta y observa. Y me estoy observando. Llego a la fiesta. ¿Usted cree que yo soy boba para decir que yo no como chorizo? Yo lo primero que digo es, ¡ay, qué delicia de chorizos! Ay, mirad. Camuflaje. ¡Ah, listo! ¡Salud! ¡Tomemos! Me sirvo mi aguadriente. ¿Querés cerveza? ¡Claro! ¡Gracias! Y eso se lo enseñé a mi hijo, mujeres, cuando yo estaba. Me acuerdo que mi hijo tenía 14 años. Y nos fuimos para Medellín. Y entonces resulta que nos fuimos para Medellín. Y yo le dije así a Santiago. Venga, pues que yo le voy a dar una clave. ¿Quiere saber cuál es la clave? Ah, no, pues que yo veo, yo creo que no me están poniendo cuidado. ¿Cuál es la clave, Maribel? ¡Escríbame! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Escríbame! Para yo poder saber cuál es la clave, para yo decirle. Pero bueno. Ah, ¿cuál es la clave? ¡Tan linda, gracias! Aquí ya me están preguntando, ¿cuál es la clave, Maribel? Bueno, entonces venga, pues yo le cuento la clave. Resulta que yo le dije a Santiago, vea Santiago, aquí en Medellín, cuando uno sale a rumbear, o cuando sale a una fiesta cultural, en una, en una, en un carro de esos que le llaman escalera, que va uno a recorrer la ciudad, música, y primero, ¡guaro, guaro, 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 guaro! ¡Ey, tómelo todo! ¡Ey, tómelo todo! Le entregan a uno unos, unos vasitos pequeñitos, se los cuelga acá, la botella de aguardiente, porque el paseo en la chiva, o en la, o en ese, eso se llama chiva, o, ay, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, la que sea de Medellín sabe, una chiva, una escalera, que es un carro cuadrado así, con unas hileras así, bueno, en fin, busquen ahí en Google cuáles son las chivas de Medellín. El punto es que la cultura es, media de aguardiente por persona, el, el vasito, con una, con una, eh, cadenita, o con una cabulla, y cada uno tiene su guaro, 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 o sea, aguardiente. Entonces, cuando uno se monta en ese paseo, todo el mundo es, guaro, 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 y maíznate cada uno, con media de aguardiente, guaro, guaro, y mi hijo con 14 años, y yo dije, Dios mío, me lo van a emborrachar, señor, ¿yo qué voy a hacer? Eh, 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 o sea, como yo, eh, con, como mamá, eh, mi hijo, no tome, mi hijo, cuidado, mi hijo, ay, Dios mío, yo, ay, es la primera vez que yo voy a salir y mi hijo también me va a, me va a ver tomar a mí, y guaro, guaro, y que yo me baje como una mica de ahí a eso, que se borracha, y empiece a, a hacerle pasar vergüenzas a mi hijo, ay, no, señor, ayúdame, y luego mi hijo que se emborracha como, como, como loco, así, guau, 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 vomitando, ay, no, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta nueva generación? Y yo como le di él y di a mi mamá, y yo que me los tomaba todos, pero como yo no sabía que yo iba a tener hijos, a mí no me importa, pum, y hice lo que a mí me dio la gana en mi juventud, pero ahora yo ya tengo una nueva generación, yo ya tengo que levantar una nueva generación, y mi hijo, no, quiero que sea un alcohólico ni un drogadicto, ni alguien que no tenga dominio propio, ni alguien que está dentro de la cultura, que yo no lo crié ahí, porque yo lo llevé de 14 años a esa cultura, donde yo tuve una enseñanza diferente, para entrar, para entrarlo a esta y haya un intercambio de cultura, ¿cómo hago yo para que mi hijo se adapte a esta situación sin perder el control, sin perder el dominio propio, y sin bajarse de ahí borracho, ¿y cómo hago yo para no tampoco darle ese mal ejemplo? Porque yo ya soy una nueva generación, yo declaro abierto los cielos y levanto una nueva generación, porque cuando usted se convierte en mamá, mi amor, las cosas cambian, y me dan ganas de llorar, y voy a llorar, porque cuando usted se convierte en mamá, usted cambia la percepción de la vida, usted se vuelve una mujer que dice, oh my God, yo no puedo darle este ejemplo a mi hijo, no, yo no puedo, bájame borracha, de esa fiesta, o sea, que en lugar de ser una cosa divertida, le voy a hacer pasar una vergüenza a mi hijo, no, yo no le voy a hacer eso a mi hijo, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y yo tengo que saber tener dominio propio, y acoplarme al ambiente, ponerme el camuflaje, porque si eso es lo que hay, es lo que hay, yo lo tengo que aprender a vivir, entonces, miren lo que hice, declaro abiertos los cielos para levantar una nueva generación, cuando usted es mamá, cuando usted es tía de una persona, cuando usted es adulta, y hay niños en el entorno, usted tiene que convertirse en una persona que da ejemplo para esa generación, usted no puede ya hacer lo que se le da la gana, usted ya tiene que convertirse en alguien que va a levantar una nueva generación, esa es una clave muy importante, los jóvenes en este momento no les importa, a mi que me importa lo que diga la gente, a mi que me importa lo que los demás digan, yo también lo dije, y no me da pena ni me arrepiento, lo que usted piense de mí me vale hueva, eso yo lo decía antes, ya si me importa lo que piensa usted de mí, porque ya estoy entendiendo por qué hacemos lo que hacemos, ya si quiero ser un ejemplo para ti, ya si quiero tener cordura y ser prudente, pero eso lo aprendo después de vieja, bueno, aunque no tiene que ver con la edad, sino con la cordura de la persona, pero déjenme decirles lo de mi hijo, que me parece que es muy importante para que ustedes lo apliquen, si ustedes tienen niños de 14 años, de 12 años, niños que apenas están empezando a vivir, yo le dije, vea Santiago, primero le expliqué la cultura, es normal usted en una fiesta, como la que es ir a Medellín, ir a una chiva y recorrer la ciudad, lo primero que le dan es media de aguardiente, un lacito, una cadenita, una copita de aguardiente, que por aquí no tengo, pero si me paro a buscarla no me pierdo, una copita y todo el mundo te va a ofrecer guaro, 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 esas son las tres palabras que nosotros decimos, guaro, 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 ¡eh, que se lo tome! ¡pero que se lo tome todo! ¡Voltelo! ¡No, no, no, un poquito no, todo! Y le sirven a uno un guaro así, y el recorrido dura tres horas, de nueve de la noche a doce de la noche, ¿usted cree que cómo se baja uno de ese carro? Borracho, vomitando, sin sano juicio y perdido, ¿y qué pasó? Se le secuestraron la gnígdala, mi amor, se le secuestraron, hubo un secuestro emocional, porque la persona se sintió amenazada, de que si no hacía lo que todos le decían, lo iban a... y entonces dijo el secuestro de la gnígdala, y le secuestraron la gnígdala, y le secuestraron todo, y él dijo a sobrevivir aquí, haga lo que los demás le dicen, mi amor, porque aquí no hay otra opción, el cerebro caso es bobo, se previene emborrachazo, hay que perder la amistad de la gente, ¿qué le dije yo a mi hijo? Bueno, Santiago, vamos, oiga pues, escúcheme, lo que usted le tiene que decir a su hija, o a su hijo, vamos para una fiesta, en esa fiesta, usted va a explicar cuál es la cultura, cuál es, qué es lo que hacen, y usted le va a explicar, y le va a hacer lo siguiente, me da risa, porque le ponían esto así, a uno le ponen la botella en la boca, y se tiene que tomar todo el trago, pero entonces, yo le enseñé a mi hijo, usted no diga que no, porque si dice que no, más le van a decir, usted lo que va a hacer es, que pone la botella en la boca, y se hace como el que toma, y saló, y guaro, y saló, y guaro, pero usted no se me va a tomar, todos los tragos, usted actúa, actúe, como si fuera, y me va a prometer, que usted se va a bajar, en sano juicio, de ese carro, y yo también le prometo, que me voy a bajar, en sano juicio, de ese carro, mujeres, yo no pasé bueno, en esa fiesta, mujeres, yo no disfruté la fiesta, porque mi corazón hacía así, ver como a ese muchacho, que acaba de llegar, de los Estados Unidos, que tiene 14 años, que era la primera vez, que tomaba guaro, delante de la mamá, y que era la primera vez, que iba a una fiesta, de Colombia, de Medellín, y yo decía, Dios mío, siquiera mi mamá, no me vio, a mí haciendo esto, en resumidas cuentas, le decía, no se lo tomó, Santiago no tomó el trago, hey guaro, 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 tómense el otro, y ok, se lo puede tomar, con el que ya es muy insistente, porque no, estamos en una sociedad, donde necesitamos, estar en comunidad, pero yo si necesito, tener dominio propio, y yo necesito, también, aprender, a camuflarme, porque es que yo soy, de este mundo, yo tengo que, o sea, estar en el mundo, sin ser del mundo, no es fácil, adaptarnos, a la sociedad, no es fácil, y más en un entorno, donde, es como un acecho, entonces, aprendo, también, de la cultura, cuando yo voy a México, bueno, para terminarles, el cuento, que me están preguntando aquí, Maribel, y al final, qué pasó con tu hijo, mujeres, no, se, emborrachó, se bajó, prendidito, sí, porque, sí, tomamos los dos, porque, en el momento en que nos decían, guaro, guaro, y había una persona que era muy insistente, pues, no lo tomábamos, pero, ¿saben qué? no nos emborrachamos ninguno de los dos, estuvimos prendidos, pasamos muy rico y luego, eso fue a los 14 años que yo le enseñé a mi hijo, luego le enseñé, cuando usted tenga licor, no tome, digamos, que cerveza, que vodka y que champaña y que mojito con mojito y con ron y con coca cola, no, 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 usted no puede mezclar, usted si va a tomar, tome una sola cosa y no se lo tome todo al mismo momento, sino que por sorbitos y esto me debe de durar al menos una hora, no así, no se lo bugue, miren, técnicas para estar en la sociedad, tomas aguardientes, sí, me llenan la copa y si no, lo mezclan con agua, porque si usted tiene su vaso lleno, le echo un poquito de aguardiente y lo llena con agua, ya está lleno, entonces la necesidad del otro de atenderte se lo suples, ya no tienes que decirle, ah, quiere más cerveza, no, yo aquí tengo, gracias, gracias, salud, aquí tengo, por sorbos, usted no puede tomarse todo de una vez, por favor, por sorbos, una sola clase de licor, salud, y cuando todos dicen salud, yo digo salud, a ver, es que usted no toma nada, como que no, mire que sí, claro, como está rico, camuflaje, camuflaje, aprenda, a estar en ese ambiente, aprenda, observe, cómo se comportan, observe, ah, es que aquí, uno dice, pero por qué sirven tanto, o sea, es una comida así, como una cosa así, como una cosa, yo digo, oh my God, pero que es todo esto, eso es demasiado para mí, yo no como tanto, y además yo quiero, yo vivo viajando, pero yo no puedo comer todo lo que me digan que me coma, entonces, es normal que te sirvan mucho, comen hasta que se llenen, yo no como hasta que me lleno, porque si yo como hasta que me lleno, a mí me da dolor de estómago, yo me indispongo, a mí me da ganas de vomitar, pero porque yo ya me estoy educando, entonces, oh, ok, por favor usted, me puede servir menos de lo que sirven, esa puede ser una técnica, otra es, que, no, la técnica que más me funciona, muchachas, realmente es, decir, que me sirvan la mitad, sírvame la mitad, no me como todo, porque entonces, si en el plato yo veo que todo está ahí, así a la vista, pues, más de pronto, uno, y como es de maluco dejar, porque por cultura, si dejas es que está maluco, óigame, es que no es fácil esta sociedad, no es fácil, yo llego, a una visita, y lo primero que me sirven es comida, y yo quiero tener disciplina, para comer poquito, pero llego a una parte, donde me sirven una cosa así, entonces, no, no, o sea, aprender, a que, puedes decir, sírvame poquito, que es que yo como muy poco, para que la persona sepa de antemano, que tú comes poquito, y no te sirvan mucho, y vas aprendiendo, entonces la técnica, la clave, para evitar el secuestro emocional, y ser disciplinado, es aprender, acerca del sitio, de la sociedad, del ambiente, de la cultura, donde tú vas a estar, y tus hijos, van a aprender también, y entonces ellos, luego, cuando ya sean grandes, van a ir a cualquier parte, mi hijo, me agradece muchísimo, y me dice, mami, ¿sabes por qué yo no, y es un hombre tan, hoy le di, unas cualidades a mi hijo, Santiago Restrepo, que tiene 26 años, y es un hombre responsable, es un hombre respetuoso, y es un hombre diligente, esas fueron las tres cualidades, que yo le di a mi hijo, hoy, y una persona responsable, es una persona juiciosa, sensata, seria, comprometida, juiciosa, cumplidora, de su deber, y por qué creen, que un hijo de 26 años, es responsable, porque desde que tenía 14 años, hace 10 años, lo estoy educando, para que se enfrente, al mundo, entonces, usted que es mamá, de un niño de 14 años, de una niña de 14 años, que están en estado de rebeldía, que están en estado de indisciplina, que están aprendiendo, a salir al mundo, usted como mamá, debe de aprender, a enseñarle técnicas, a enseñarle claves, para que eviten, el secuestro emocional, cuando salgan, a una sociedad, que es, se lo quieren comer, se lo arrebatan, se lo arrebatan, y yo no puedo permitir, que a mi hijo, me lo arrebaten, así como mi mamá, no permitió, que a mi me arrebataran, así como mi papá, no permitió, que a mi me arrebataran, pero yo ahora, soy responsable, de una nueva generación, y tengo que abrir la brecha, tengo que abrir el camino, y tengo, escríbame esto, por favor, que es muy importante, declaro, abierto los cielos, y levanto, a una nueva generación, porque yo ya entendí, que yo soy responsable, de una nueva generación, yo ya soy una, mamá, futura abuela, futura bisabuela, futura bisabuela, donde yo tengo, la responsabilidad, de generar, una nueva generación, con una vida disciplinada, y dominio propio, mi papá ya se murió, mi mamá ya se murió, y ellos hicieron, todo, lo que mejor pudieron hacer, por mí, ahora es mi responsabilidad, ponerme de frente, liderando, a esta nueva sociedad, para poder enseñarle, a mi hijo, desde hace 10 años, desde hace 12 años, le enseñé, cómo adaptarse, a las circunstancias, para sobrevivir, y hoy, tener 26 años, y no ser un alcohólico, ni ser un drogadicto, ni ser un irresponsable, ni ser un vago, ni ser perezoso, ni ser el gazán, pero es que eso, yo lo eduqué, hace 10 años, hace 12 años, yo lo estoy educando, entonces, lo que yo tengo hoy, como hijo, que es un hijo, responsable, respetuoso, y diligente, eso no salió, de la noche a la mañana, mi amor, eso no salió, de la noche a la mañana, Viviana, yo, como mamá, tuve el compromiso, de educarlo, por eso yo soy visionaria, por eso yo tengo, una visión del futuro, por eso yo soy, la mujer del futuro, ay, mi amor, no puedo contestar, en este momento, si me entiende, lo que le quiero decir, Viviana, usted tiene una niña, que apenas tiene, 12 años, 11 años, 14 años, usted apenas tiene, un nieto, que tiene 7, pero ya, oh my God, estoy ocupada, porque es, a veces la gente, es tan insistente, ahorita te llamo, denme un segundito, estoy, haciendo, el taller, online, te llamo, en, 10 minutos, Dios mío, ayúdame, pero si no contestas, porque estoy ocupada, ok, a veces no es fácil, ok, listo, si tú quieres, que tu hijo, de 26 años, sea una persona, responsable, sea una persona, dirigente, sea una persona, respetuosa, edúquelo, desde los 14, edúquelo, desde ahora, desde los 10, desde, desde, mejor dicho, yo quiero pasarte, mujer, esta visión, que yo tengo, en este momento, tú recoges, lo que siembras, uno recoge, lo que uno siembra, y si yo quiero, recoger un nombre, que sea juicioso, sensato, serio, cumplidor, trabajador, diligente, que sea cortés, que sea gentil, que sea amoroso, que sea un hombre responsable, respetuoso, un hombre con compasión, un hombre, tienes que hacerlo desde, que están niños, por eso nos tenemos que educar, por eso tenemos que aprender, por eso tenemos que entrar a la escuela cuántica mía, por eso tenemos que hacer estos talleres todos los días, Maribel, ¿y esto cuándo se acaba? Nunca, porque, como abuela, tengo una responsabilidad, como bisabuela, tengo otra responsabilidad, y como madre, tengo otra responsabilidad, como hija, no la tuve, porque como hija, fui rebelde, fui desobediente, hice lo que me dio la gana, no me importa, a mí no me importa, porque la, porque, ¿qué me importa? Lo que la gente diga, o sea, eso es la juventud, esa es la rebeldía, pero yo ya no estoy en ese, ámbito, ya, yo ya viví mi rebeldía, yo ya fui hija, ya fui joven, ya fui adolescente, ya fui rebelde, ya, ya fui desobediente, ya, ya, yo quiero asumir otra posición, entonces es muy importante, entender que sin transición, no hay conquista, yo ya fui joven, yo ya fui rebelde, yo ya fui loca, yo ya fui lo que, que me importa lo que diga la gente, también me importa un bledo, y hago hasta, no sé, a mí no me importa, pero ahora sí me importa, porque ahora sí sé que sí, vale la pena, abrir, y levantar, una nueva generación, porque yo sí sé, para qué sirve la disciplina, porque yo sí sé, para qué sirve el dominio propio, y hace 10, 12 años, empecé a educar a mi hijo, a educar a mi hijo, y que tengo hoy, un hombre, un hombre respetuoso, un hombre, un hombre, disciplinado, un hombre dirigente, un hombre trabajador, un buen hombre, esos son los frutos, que me ha dado a mí, la educación, El aprender, el aceptar que todo es una transición. Tuvo momentos difíciles, sí. Muchos. Un niño de 17 años es intolerable. Una niña de 15 años es horrible. Una niña, un niño de 23 años todavía es un niño. Pero llegará el momento en que se acoplan, como me acople yo. En esta semana fui donde una tía mía que me quiere mucho y un tío que me quiere mucho. Y me miraban y me decían, ¿no viste, Marimenda? ¿Y vos cuándo te volviste tan juiciosa? ¿Y vos cuándo te volviste tan responsable? ¿Y vos cuándo te volviste tan disciplinada? Porque en la juventud tuya vos eras una loca. Sí, porque yo tengo que entender que sin transición no hay conquista. Todos vivimos épocas de transición. Sin transición no hay conquista. Todos vivimos esta época. Todos tenemos que pasar por situaciones. Es normal. Y cuando yo aprendí que es normal camuflarse. No es que usted sea bipolar, no es que usted sea holgazán, no es que usted sea... No, es normal. Porque tu cerebro te protege de la sobrevivencia. Para, perdón, no te protege de la sobrevivencia. Te protege para sobrevivir. Ah, pues claro, ya, ya entendí. Entonces hoy sí quiero declarar. Declaro abiertos los cielos y levantar la nueva generación. Quiero declarar cielos abiertos para levantar una nueva generación. Mamá, tía, abuela, ya somos, tenemos una generación debajo de nosotras. Ya tenemos una generación cuando somos hijos solamente y no tenemos ni primos, ni, perdón, ni sobrinos, ni nadie pequeño al lado. Pues nosotros no tenemos esa responsabilidad. Pero ahora sí tengo esa responsabilidad. Ahora sí me importa ser un ejemplo. Ahora sí me importa tener disciplina. Ahora sí me importa tener dominio propio. Ahora sí me importa. Y mi hijo me ha ayudado muchísimo. Porque si no fuera por mi hijo, pues no sé yo dónde estaría, qué estaría haciendo. Porque pues, no sé, diría a mí qué me importa. Y seguiría mi vida loca. Ahora, otra clave. Obsérvese cómo usted también se está comportando. Y hay una cosa que es muy importante. Escríbame esto, por favor. Bueno, este segunda clave. Declaro abiertos los cielos para una nueva generación. Declaro abiertos los cielos para levantar una nueva generación. Y usted repítaselo. Declaro abiertos los cielos para levantar una nueva generación. Es su responsabilidad, su generación. Es su responsabilidad, sus hijos. Y yo declaro abiertos los cielos para levantar esta nueva generación. Mis nietos no han nacido. Mis bisnietos no han nacido. Y mis tataranietos tampoco han nacido de mi sangre. Pero los estoy preparando hoy, aquí y ahora, para cuando ellos lleguen. Eso es uno ser visionario. Eso es uno prever el futuro. Eso es uno prever las cosas. Antes de que tú nacieras, yo ya te había elegido a ti. En el vientre de tu madre. Para que tengamos y sembremos, hasta en el vientre de la madre, una generación con disciplina y dominio propio. ¿A usted no le parece muy maravilloso que nosotras sembremos una nueva generación con disciplina y dominio propio? Y que podamos abrir camino para esta nueva generación. Y poderles enseñar desde pequeños, como esa niña que yo les dije, que fue a una pijamada, le pusieron todos los dulces y no se comió, ni se enfermó. Comió uno y las otras amiguitas se los comieron todos y le dio dolor de estómago y se enfermaron. Y ella no se enfermó. ¿Por qué? Porque la abuelita le enseñó desde pequeña cómo tener dominio propio. ¿Para qué? Cómo le enseñó y cómo se dio cuenta la abuela que uno se secuestra, que habían secuestros emocionales y que nosotros tenemos que ser, aprender a entender esa parte cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, vamos a aprender, vamos a aceptar que sin transición no hay conquista. Pero tiene que aceptar que sin transición no hay conquista. Declaro abierto a los cielos para levantar una nueva generación. No tiene que ver con la edad. Usted, si es una niña de 14 años, a los 7 años ya sus neuronas están formadas. La mamá se perdió por 7 años, ya tiene la niña, tiene 14 años. Y usted no le ha enseñado eso. No importa. No tiene que ver con la edad. Mi papá aprendió a los 80 años. Por eso a él le gustaban tanto este programa y él no se lo perdía. ¿Por qué? Porque él aprendió muchísimo. No tiene que ver con la edad del aprendizaje. Yo tengo 56 años y apenas estoy aprendiendo. Ni siquiera sabía que a uno le secuestraban la admítala. ¿Por qué aprendí? Porque leí en un libro. Ah, ya entiendo. Entonces, yo voy aprendiendo. Este tema, mujeres, tiene que ver con el entendimiento. Tiene que ver con la actitud. Tiene que ver con las revelaciones que Dios nos hace a cada una. Dios te da revelaciones todos los días. Tiene que ver con soltar lo viejo. Tiene que ver con pagar el precio. Porque todo en la vida tiene un precio. Como el precio de estar sentada aquí con un cuaderno, con un lápiz, haciendo resúmenes, dedicando tiempo, aprendiendo, escribiendo, repitiendo el video. Lo pauso. ¿Qué fue lo que me acabo de decir? Que hablo muy rápido. No tiene que ver con la edad. Esto tiene que ver con el entendimiento, con la actitud, con la revelación, con soltar lo viejo, con pagar el precio, con entrar en lo nuevo que Dios tiene en tu futuro. Tiene que ver con lo nuevo que Dios tiene en tu futuro. Dios es el dueño del futuro y tu futuro y el de tus hijos y el de tus generaciones será maravilloso. Entrarán a la tierra prometida. Ya Moisés murió. Ya mi papá murió. Ahora yo soy la líder de esta sociedad. ¿Me costó entenderlo? Uy, muchísimo. Ya mi mamá murió. Yo soy la nueva líder de esta sociedad. Por lo tanto, yo tengo que imponerme en el ejemplo. Ay, María Inmédita, todo lo que se demoró para entender eso. ¿Cincuenta y seis años? Oh, Dios mío. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Me da esta pena que me mire. No puedo, pero es lo que hay, mi amor. I love you so much. Mañana nos vemos. Y estoy muy contenta y estoy muy feliz porque estoy entendiendo muchas cosas en la vida. I love you so much. Me escribes, por favor, lo que aprendiste. El resumen, Viviana. Me encanta leer tus resúmenes. Me fascina. Y, bueno, aquí tenemos nuestro cuaderno. Próximamente esto será un libro escrito por la escritora Marimelda Cardona López. Bueno, pues, chao. Que estén bien.